hola hola cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal si son nuevos vecinos los invito a suscribirse si les gustan mis vídeos por favor de la manita arriba también los invito a compartir con sus amigos y familiares bueno el día de hoy les traigo este especial que hice en la tienda walmart ok este especial vamos a redimir nuestro recibo con la aplicación de bota esa aplicación nos va a estar reembolsando o remunerando dinero para atrás ok si no tienen esa aplicación se las recomiendo que la bajen ya que hay veces que los productos nos quedan a buen precio o completamente gratis ok les voy a enseñar mi cuenta bueno vamos a empezar con los productos del tic tac en esta ocasión el precio es de un dólar con 14 centavos aquí está nuestra cuenta si lo multiplicamos por 15 nos da la cantidad de 17 dólares con 10 centavos ok y también aquí tenemos estas tres salsas que el precio es de un dólar con 18 centavos vamos a multiplicar por tres nos da la cantidad de 3 con 54 centavos y también aquí tenemos los kiwis estos kiwis son de color amarillo y el precio es de tres dólares con 78 centavos y este producto que tenemos aquí es algo nuevo que ha salido que es un coffee shop o algo así se llama es de la marca jersey y también el precio es de un dólar con 98 centavos y también por aquí tenemos la granola que el precio viene siendo de tres dólares con 77 centavos si lo multiplicamos por dos nos da la cantidad de siete dólares con 54 centavos ok y vamos a sumar todas esas cantidades y nos da un total de 33 dólares con 94 centavos pero la aplicación de y vota nos va a estar regresando la cantidad de 19 dólares con 48 centavos ya después de que hayamos procesado nuestro recibo con esa aplicación nos va a estar regresando la cantidad de 19 dólares con 48 centavos como les vuelvo a decir yo se las recomiendo que bajen esta aplicación ya que si nos regresa a nuestro dinero nuestro dinero nos lo regresa por medio de un correo electrónico bueno ya después del reembolso con la aplicación de y vota nuestra cuenta baja a la cantidad de 14 dólares con 46 centavos si lo dividimos entre todos estos productos que vienen siendo son 15 tic tacs más el café son 16 17 18 19 20 21 si lo dividimos entre 22 productos cada uno nos viene quedando por 65 centavos ok 65 centavos cada producto que es un muy buen precio para estos productos ya que el precio era de algunos era de 3 dólares otros era de un dólar con 98 así es que nos viene quedando muy bien esta oferta y si les gusta mi vídeo por favor de la manita arriba y los invito a compartir con sus amigos y familiares y nos vemos en el próximo vídeo